Atrapado en el interior de una cabina y con lesiones de consideración, así quedó el conductor de un tráiler tras accidentarse en el tramo carretero San Luis Betania de la carretera federal 2625 Muna Felipe Carrillo Puerto. De acuerdo a los datos obtenidos, el accidente sucedió a la altura del kilómetro 179 más 500 cuando el chofer de la unidad pesada, por aparente cansancio, pierde el control de su volante hasta salirse de la vía de rodamiento y terminar su trayecto estrellándose contra un gran árbol de caoba a la vera del camino. Tras una serie de arduas maniobras para médicos de la Cruz Roja, delegación de Felipe Carrillo Puerto lograron liberar al guiador de este camión de transporte de paquetería, quien responde al nombre de Isaías H.M. de 28 años de edad, el cual fue trasladado de emergencia al nosocomio de la ciudad para su atención médica. El camión marca Kingworth, tipo remolque color blanco con número de matrícula 730DV3 del Servicio Público Federal, tipo caja, fue trasladado al corralón a cargo y vigilancia de la Policía Federal destacada en Felipe Carrillo Puerto. Para Canal 10 informó Juan Ojeda.